Vecinos de colonias como Santo Domingo, Lourdes, La Escondida y Valle del Sur prefieren rodear antes que cruzar por un puente que se ha convertido en un foco de inseguridad. Viene siendo Valle del Sur pero se conoce como Ribera del Río. Cada que pasan por aquí los vecinos deben cuidar sus carteras y celulares. No, sí, la seguridad, pues la seguridad, aquí muchas de las veces asaltan aquí en este puente, bueno, como hay una bola aquí de muchas, puras pandillas y pues no, 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 no dejan pasar ya noche porque tiene un miedo, tiene cita, uno de rodearle para llegar a la casa. Vecinos piden mayor presencia policial en este lugar, el cual aseguran es tierra de nadie. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Susana Galván, Noticieros Televisa.